Bueno, anteriormente yo he sido estudiante de Derecho en otra universidad y el sueño de mi vida es ser abogada. Necesito el máster habilitante para poder ejercer en un futuro y actualmente estoy trabajando en el área de secretaría de una empresa, por lo que necesitaba una metodología online para poder compaginar los estudios y el trabajo y la Universidad Isabel Primera es la mejor opción. Bueno, el máster te habilita para que puedas ejercer de abogada o procuradora en un futuro y además te presenta un montón de casos prácticos que pueden ser útiles en un futuro cuando los vayas a tener presentes en el despacho donde vayas a ejercer. Bueno, pues al final poder compaginar tu vida, tanto de ocio como poder trabajar y poder disfrutar también de lo que estás estudiando. Pues al final la universidad te da muchas facilidades para poder repartirte el temario que vas a estudiar, todos los cuestionarios que tienes que realizar y puedes hacerlo un poco como tú quieras. Un tema a la semana, dos temas al mes, te los vas estudiando, preparas las actividades y es muy sencillo si eres constante. Son unas herramientas muy útiles, también de cara a si vas a ejercer de abogada en este caso, para poder presentarte al examen de estado final, que la propia biblioteca tiene una herramienta electrónica con la que puedes ir probando e ir aprendiendo más. Pues bueno, Derecho, Proceso al Penal me parece una asignatura muy bonita de conocer, de aprender y porque de cara a un futuro también me quiero especializar en esa rama, entonces me ha servido un montón todos los casos, sentencias, todo el conocimiento jurídico que nos ha aportado los docentes. Todo un poco, porque los compañeros sí que es verdad que son muy amables, los trabajos en equipo han sido maravillosos, la gente está muy dispuesta a trabajar, la universidad te ayuda un montón, también las actividades que realiza, como la excursión al Tribunal Constitucional, fue una experiencia que a mí particularmente me encantó y repetiría mil veces. Por supuesto que sí. Por ejemplo, el área de que tú dispongas de un psicólogo para los alumnos cuando todo el estrés que produce tener que compaginar tu vida estudiantil con el trabajo, yo creo que es una herramienta muy útil. Los profesores siempre te apoyan muchísimo, están muy pendientes de cualquier cosa que les pasa a los alumnos, cualquier mensaje por correo electrónico, responden muy rápido, encantada con este tema. Pues creo que lo más importante es que lo disfrute, que sea constante y que al final tenga el objetivo muy marcado, que es finalizar sus estudios y querer aprender. Gracias.